Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el primer en el día que hayas hecho click de verdad Muchísimas gracias por estar por aquí y estamos con Reaper, gente, Reaper Vamos a ver, ya tengo la skin, me la he pillado al final, yo ya sabía que me la iba a pedir, bueno a pedir, que la iba a elegir desde el primer momento Creo que me gusta más esta, más que incluso que la de Genji Genji el pobre tico se me está quedando ahí, que quiere y no puede, quiere tener su skin pero no puede Pero si es que me sale el Reaper, pues de Anubis, pues a mí me gusta un poco más Así que, vamos a ver, y es que de hecho, Reaper, incluso puedo llegar a jugar más Reaper Que Genji, así que, pues eso Oye, me gusta eh, a ver, dales un corazoncito Reaper, eso, tíralo todo Hola, me gusta eh A ver, con la E Hola Oye, pues me gusta Y este Hola, es como arenilla Ay, me encanta Y esto también Me gusta, me gusta Bueno, es la primera vez que tengo a Reaper con esta mira, vale Así que Vamos a intentar dar todo lo mejor, vale Vale Vale, un segundito Yo no puedo eh Vale Vale Vale, está poniendo sus cosas Espérate que me venga para atrás Hola, los soniditos Bueno, me ha aturdido No pasa nada Epa Ay no, esto no es Esto es mi equipo Perdón Perdón, me ha ido Pero me ha ido muy fuerte Espérate que no le estoy dando Espérate Baja, baja ¿Dónde está? ¿Se me ha ido? Me cago en todo Ahí está Bueno Bueno, le ha matado al otro Pero bueno Ok Voy, voy, voy Te ayudo, te ayudo Te ayudo, te ayudo Hasta puñetazo limpio Hasta puñetazo limpio Vale Ok Ok Vámonos Que se me ha ido la gente No quieren que pelee De verdad Yo doy Me cago en todo Todo lo que se menea Hola Pero hay que ha pasado Tío Bueno, hemos hecho cuatro Ay que me revive Ahí está Ahí está Me da una rabia Ahí está Ahí está Vamos bien Vamos bien Hola Hola a todos Hasta que me venga por aquí 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 vamos bien Tengo que ir para atrás Hola Que guapo A ver Oh Me ha gustado Ay calla Vámonos Vámonos Palacio Vámonos Vámonos Para allá Tío Nueve Nueve kills Ni yo me lo creo Con Ripper Oye Me gusta Bueno Me voy a venir Por aquí Ok Uno menos Tengo que ir Tengo que ir Tengo que irme Hola Hola Me ha bloqueado Me ha bloqueado Racha de asesinato Siete Oye No sabía Que Este me podía Bloquear Ahí está Vale Mataré Algo Con Con Nuestra Ulti No lo sé Pero bueno Yo lo intento Yo me voy a meter Por aquí Y yo me voy a poner Aquí Bueno Hemos hecho un asesinato Doble Para que quieres ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que yo alerto hoy Ok Me encanta Me encanta Me encanta Tío Reaper Me gusta mucho A mí Reaper Me gusta muchísimo Que lo sepáis Y porque No sé tanto Llevarlo Porque si no Ay Mierda Mira Me he quedado Ahí Cachis Me he quedado En las puertas Me he quedado En las puertas Me he cachis En la mar Tú lo has dicho Reaper Los dioses Siempre regresan Esta diosa Siempre regresa No puedo entrar No puedo entrar No he podido entrar Gente No he podido entrar Ay 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 Que me está Resucitando La pobretica Guay 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 Gracias Qué guapo GG Los dos Supos Para ser Yo Creo que Se lo merecen Yo con Reaper Bueno Reaper Y yo Qué guay Oye Pues Me ha gustado Muchísimo Esta skin Creo que Ahora sí Que están Dándole caña A las skins A ver Sinceramente A mí me gusta Me gusta Esta skin Pero yo Creo que Por ejemplo A Ramatra Le vendría Muchísimo Mejor O incluso Como Nuestra querida Venture Pues Viene De las excavaciones Viene De Con el mapa Y todo Pues Yo creo Que Venture Así que Se lo podía Haber Puesto Una skin Mítica De este Pero claro Es que Como acaba De salir En la anterior Temporada Pues Yo creo Que por eso No lo han puesto Pero es que Venture Y Ramatra Para mí Unos grandes Candidatos Para Para esa skin Pero bueno Se la han puesto A Ramatra Pues Vale Pero seguimos Sin skin De Ramatra Ni de Juno Ni de Juno No lo sé Bueno Juno Es un poco Entendible Porque acaba De salir Pero De Venture No lo sé Es que no hay Ni Ni siquiera En el Pase de batalla Que eso Es lo que Me choca Muchísimo De Venture No lo han puesto Ninguna Skin Y Y bueno Ya veremos Vamos a ver Han puesto Un Mira 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 Un momento Destacado Por cierto Gente No sé Si lo he dicho En otro Vídeo Que me gusta Me gusta Vale Aquí he hecho Un asesinato Doble Y después Lo he matado Me la ha sudado Todo Que me tirara La roca Me la ha sudado Todo Gente He conseguido Echero los posicionamientos Me queda en Bronce Uno Voy Bronce Uno En cola abierta Vale Bronce Uno Y mitad Estoy por el 56 De la mitad Para ir A plata Lo conseguiré No tengo Ni puñetera Idea Ahora lo que voy a hacer Es esto Y cuando haga Estos posicionamientos Ya os mostraré Ya las partidas De Venga Vamos a ganar Vamos a hacerlo Para ver Ya los retos De Ganar Vale De subir Por lo menos Salir de bronce Conseguimos salir De bronce De tanque Vale Así que Yo solamente Digo eso Nos vemos En un próximo Vídeo Gente Muchísimas Gracias Por estar Por aquí Por suscribiros Por darle Por comentar Por todo El apoyo Que me dais Y así No os doy Tanto la tabarra Con lo de las notas Del parche También Porque Bueno Es que De hecho Ya sabéis Que yo Suelo Los Suelo tocar Todos los héroes Es que No No hay más Así que Gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Y Chao Chao ¡Gracias!